Bienvenidos a TV CrecerWeb, soy Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de infecciones. Hoy varicela, ¿qué es?, ¿cómo la diagnostico y sobre todo cómo la prevenimos? La varicela es una infección viral que afecta prácticamente a toda la población. Es una enfermedad infantil clásica que hoy se puede prevenir con la ayuda de la vacuna. Varicela es una enfermedad exantemática, que quiere decir que tiene una erupción, pero esa erupción es característica porque aparecen vesículas, unas vesículas con un contenido claro nacarado que cuando una vesícula se rompe precisamente contiene virus, que es el virus causante de la enfermedad, que es el virus varicela zoster. Es realmente dentro del grupo de las enfermedades virales la más importante desde el punto de vista de la gravedad, ya que es una enfermedad que inmunodeprime más que todas. Esto le da posibilidad a que otras bacterias, como el neumococo, provoquen inclusive enfermedad sobreagregada. Y la varicela es una enfermedad que la gente piensa que es una enfermedad benigna, pero la verdad que no es benigna desde el punto de vista que no genera confort a los niños. Es una enfermedad que produce una evolución natural de 5 a 7 días, que es altamente contagiosa. Y decir, esto es fundamental porque se contagia por vía respiratoria 48 horas antes de que aparezca la erupción. Y por otra parte, también se contagia por contacto, cuando esas vesículas se rompen. Por eso se sabe que un paciente es contagioso hasta que las vesículas se convierten en cósteras. Varicela a veces tiene situaciones de más gravedad, porque uno no debe pensar que es una enfermedad benigna. Es una enfermedad que tiene complicaciones. Puede traer infecciones, por ejemplo, en la piel o en las partes blandas del organismo y pueden causar consecuencias severas. En el chico sano puede hacer neumonía, puede hacer neumonitis, incluso complicaciones neurológicas. En el paciente inmunocomprometido hacen varicelas graves de tipo hemorrágica que requieren internación. Hay situaciones que preocupan en varicela que son de gravedad. Por ejemplo, cuando se contagia una embarazada. Así como dijimos que el inmunocomprometido es un paciente de riesgo, la embarazada es un paciente de riesgo. Y por otra parte, también sabemos que el adolescente grande o el adulto siempre hace varicelas más graves, con más complicaciones. Desde ya que es importante entonces la prevención y la mejor forma de prevención, además de la higiene, del lavado de las manos, es la vacunación. Y existe vacuna para varicela. Esta vacuna se da a partir del año de edad. Y sí o sí, aquellos niños que no han recibido la vacuna después del año, quizás tengan un año y medio, o que ingresan al colegio y no han recibido la vacuna, pueden dársela de la misma manera.